Después de más de 40 años trabajando por la inversión extranjera, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua fue cerrada por el gobierno del presidente Daniel Ortega por supuestamente no reportar sus estados financieros al ente regulador. Se está violando la libertad de asociación, la libertad de empresa, la libertad económica debido a esta intromisión abusiva y extorsiva. Economistas consideran que la decisión del Estado de Nicaragua tendrá efectos en la inversión extranjera. Porque una de las variables que toma en cuenta el inversionista extranjero es la seguridad jurídica y la institucionalidad. La Cámara de Comercio Americana forma parte de las 151 organizaciones del sector empresarial cerradas por el gobierno. Dirigentes de la oposición denuncian que el partido oficialista busca cambiar el modelo económico de Nicaragua. El cierre de Amcham sugiere que Nicaragua está siguiendo un camino peligroso hacia un modelo económico estatista, con una presencia cada vez menor del sector privado. Esto nos acerca a realidades como las de Cuba y Venezuela, donde la ausencia de un sector privado dinámico ha llevado al estancamiento económico. La Asamblea Nacional reformó esta semana la ley que regula las asociaciones, organizaciones y fundaciones. Ahora, toda entidad deberá trabajar en alianza con las instituciones estatales. Donaldo Hernández, Voz de América.